Hola chicos del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos a nuestra clase virtual. En esta oportunidad estaremos trabajando en el curso de matemática y como pueden observar en su pantalla, estaremos hablando sobre lo que es la unidad de masa. Analicemos entonces la situación que nos están planteando en la imagen. Dice, tengo 10 camiones que pueden transportar como máximo 24 toneladas cada uno. ¿Cuál es el total de la carga que se puede llevar con seguridad? Fíjate que te hablan de camiones que transportan algo, ¿no? Pero que eso que transportan equivale a cierta cantidad de masa, la cual me están explicando allí que son 24 toneladas que puede llevar cada camión. Si estamos hablando de 10 camiones, pues lógicamente que yo podría multiplicar mis 24 toneladas por 10. Y automáticamente sí, que se podrían transportar con seguridad 240 toneladas. Pero bien, yo quiero que entendamos un poco más sobre lo que es la unidad de masa y no nos confundamos con lo que es el peso. Son dos cosas totalmente diferentes que comúnmente confundimos. Fíjate lo que te dice acá, te dice, la unidad de masa. La masa, por definición, mide la cantidad de materia que tienen los cuerpos. Y me especifica, no se puede confundir masa con peso, porque el peso representa más bien una fuerza. En el sistema internacional, la masa tiene como unidad estándar el kilogramo. Y podemos observar acá una tabla con unas equivalencias. Como me están hablando de que en el sistema internacional, la unidad estándar de la masa es el kilogramo. Todo lo que esté por arriba del kilogramo son múltiplos de él y lo que esté por debajo son submúltiplos. ¿A qué me refiero con que son múltiplos y submúltiplos? Todo lo que está por arriba del kilogramo, que son múltiplos, quiere decir que es mayor cantidad. Y todo lo que está por debajo quiere decir que es menor cantidad, porque son submúltiplos. Para ello se utiliza una conversión de unidades, que la tabla allí se las está presentando. Fíjense que les dice que kilogramos, ¿no? Acá está su representación, un kilogramo, pero si me voy al megagramo, son mil kilogramos. Ok, cuando yo estoy acá en el megagramo, que son mil kilogramos, este megagramo también se conoce como tonelada. Puesto que una tonelada también son mil kilogramos. Entonces megagramo y tonelada equivale lo mismo en función de los kilogramos. Luego tengo el gigagramo, que es un millón de kilogramos. Y por último tengo el teragramo, que sería entonces mil millones de kilogramos. Ahora, por debajo del gramo, que es donde tengo los submúltiplos, es decir, los que tienen menos cantidad de kilogramos, vamos a encontrarnos con el gramo. El gramo equivale a 0,01 kilogramos. El miligramo, aquí tenemos su equivalencia, y el microgramo, aquí tenemos también su equivalencia. ¿Qué es lo importante de esta tabla? Realmente lo importante aquí es saber cómo convertir de una unidad a otra. Es decir, cómo puedo llevar yo de kilogramos a gramos, o cómo puedo llevar de kilogramos a miligramos, o cómo puedo pasar de miligramos a gigagramos. Eso es realmente lo importante acá. ¿Cómo hago esa transformación de una unidad a otra? Si observas aquí debajo, te darás cuenta que tienes lo que es la conversión de unidades. Para realizar conversiones, el siguiente esquema resulta de gran ayuda. Fíjate que ubicamos en el centro el gramo, el kilogramo, porque es la unidad principal que se utiliza en el sistema internacional. Ahora bien, si yo tengo que ir hacia los submúltiplos, y quiero que lo que observes acá, mira, si yo voy de kilogramos y tengo que bajar a gramos, date cuenta que tienes que multiplicar por mil. Y si vas de gramo a miligramos, también multiplicas por mil. Y cuando vas de miligramos a microgramos, pues también multiplicas por mil. Ahora, ¿qué sucede si me voy a las unidades que son más grandes, que representan más cantidad? En ese caso, si me tengo que mover del kilogramo al megagramo, yo tengo que dividir, dividir entre mil. Es decir, si yo me fijo en esta flechita que tengo acá, cuando yo tengo que bajar en la flecha, yo tendría que multiplicar por cada espacio que me muevo, multiplico por mil. Caso contrario, tengo que subir. Si yo tengo que subir en esta flecha, entonces yo tengo que dividir entre mil por cada espacio que me voy moviendo. Eso es lo importante realmente. Tienen que recordar esta conversión que tienen acá, porque es lo que van a tener que utilizar para resolver sus ejercicios. Fíjate que te dice acá, de superior a inferior, de superior a inferior se multiplica. ¿Quiénes son los inferiores? Los que están aquí arriba. Estos son los superiores. Y si yo tengo que ir del superior al inferior, que son todos los que están por debajo, ¿qué tengo que hacer? Según lo que me dice aquí, yo tengo que multiplicar. Caso contrario, si voy de inferior a superior, es decir, estoy acá debajo, y tengo que ir hacia arriba. Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es dividir. Aquí me lo especifica. Debo de dividir. En un momento, mientras estuve explicando, les comenté que no debemos de confundir lo que es masa con peso. Y aquí me están explicando un poco también sobre lo que es el peso. Me dice, el peso es la fuerza con que la gravedad de la Tierra atrae a los cuerpos. Se halla multiplicando la masa del cuerpo por el valor de la gravedad. El peso varía porque depende de la gravedad. Por lo tanto, el peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Bien, la unidad que se utiliza para representar el peso se conoce como Newton y se representa con la letra N. Para medir el peso se utiliza un dinamómetro. Porque ese es un instrumento que me permite realmente medir la unidad de masa que es el peso. Perdón, medir la unidad de fuerza que es el peso. ¿Ok? Ahora bien, veamos un pequeño ejemplo que nos trae acá el libro. Uno sencillo me dice aquí. Calcula el equivalente de 320 kilogramos en toneladas. ¿Recuerdan que les dije que la tonelada, y aquí lo tengo, es igual a un megagramo? Una tonelada es igual a un megagramo. Es decir, que si yo tengo 320 kilogramos y los quiero convertir en toneladas, voy a la tabla, observo un momento acá, estoy en kilogramos y me quiero mover a megagramo, que es la tonelada. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, mira, si estás en kilogramos y te tienes que mover a megagramo, aquí me está diciendo la conversión de unidades que yo tengo que dividir entre mil. Entonces eso es lo que se hace. Se divide en los 320 kilogramos entre mil. Luego se obtiene como resultado 0,32 toneladas o lo que es lo mismo megagramos. ¿Ok? Ambos son válidos. Tonelada, megagramo. Bien chicos, con esta información entonces nos debemos de ir a nuestro libro de actividades a la página 186 para que comencemos a resolver nuestros ejercicios.